Diego Búzcitos, Daniel Barbetti para la Villa Deportiva NXT. Bueno, chicos, felicitaciones. Campeonato en quinta categoría. Cuéntame un poco las sensaciones de la primera fecha acá en la Unpa de Lindor. Bien, la verdad que muy contento. Muy contento el primer torneo que juega acá con Daniel. Compañero, gran compañero. La verdad que nos sentimos muy cómodos todo el torneo. Y nada, súper feliz. Súper feliz por este campeonato. Las claves del título, Daniel, ¿cuál crees que fueron? Fue muy parejo. Voy a analizar un poco el intervalo de entrada. Vamos siempre defendiendo y tratando de armar el punto. Y donde podíamos definir y aprovechar el aumento. Pero sin arriesgar. Arribando los puntos de la posibilidad. Muy bien. La final, ¿cómo la viste, Diego? ¿Un 6-4, 6-3 duro o fue accesible? No, no, no. Una pareja linda, dura. Fue un quiebre. Todo fue un quiebre. Así que estuvo lindo. Muy bien. ¿Tiene futuro esta pareja, Daniel? Ahora, la idea en el futuro. Quizás se desmedille con algunos jugadores de cuarta categoría. Me gustaría mucho probar. Sí, señor. En el próximo torneo, si podemos, si nos encontramos, probar en cuarta. Claro que sí. Bien. Internacional, ¿usted dónde viene? De Chá. Ah, pensé que era de afuera. Mira. Casi. La organización, Diego, de la gente de acá en la UN, ¿qué tal? Excelente, excelente. La verdad que siempre con muy buena onda, con buena posición. Y, no, la verdad que pasamos un lindo fin de semana. Bien. Ahora la expectativa es la próxima fecha aportar nuevamente el título. La VAR está bastante alta. La verdad que queremos probar en cuarta. Veníamos probando ya algunos torneos no juntos, pero hemos jugado algunos torneos en cuarta. Y, bueno, si podemos probar juntos, mejor. Porque, la verdad que yo, por lo menos, me siento muy cómodo. Así que, vamos a probar. ¿Daniel, algo por mejorar en la pareja? No, de nada. Nos vendríamos bien jugar más juntos. La verdad, hemos jugado muy pocos partidos juntos. El segundo torneo vamos juntos. Ya tenemos que jugar un par de veces en cuarta semana. Así que, seguramente, iremos pudiendo más, conociéndonos un poco más. Y, seguramente, es la verdad que mejoremos más todavía. ¿Dedicatorio el título? ¿Para quién es? Ah, para todos. Para todos. La gente que nos acompaña, nos apoya. ¿Familia? Los amigos, la familia, por supuesto. Bien. Que aguante, que estemos acá todo el fin de semana metidos. ¿Daniel? Así, yo, hasta mi familia, que quedo sola todo el domingo. Así que, ahora me voy a ir a llevar, no va a cenar, aunque sea. Bien. Felicitaciones, chicos. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a vos.